La señora, la verdad que me quito el sombrero y les voy a decir algún poema dedicado a la mujer y como estamos hablando de Grano es una mujer de trigo El sol brillando sobre un plantillo de trigo Su voz zurraba una canción Las almas pesan menos, pesan menos que una pluma El amor al corazón, los dioses y los lamentos Ella canta una canción En una mueca puncida al sol entregaba su pasión Pupilas dilatadas, miembros con superficial temblor Arrastra el viento sus notas y traslada lo que quedó Nada, el alma pesa una pluma Ella entona su canción Que no es súplica al cielo, no parece un arrorró Traslada al viento las notas Se lleva lejos su voz Aplausos 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 Que se anida Cuantas horas en mi cuarto Y una sombra que alucina Un cigarro que se extingue Como si fuera mi vida Y mientras tú Mujer Estoy soñando con tu cuerpo Tú duermes con las estrellas Dejan la constelación del infinito Culpo todo a lo que encuentro Eras mía, te tenía Por el destino que te ha apartado De mi Mi entación Fue en el silencio Y presente ahora culpa mi pasado Y el futuro que hace me ya En este invierno Te recuerdo caminando por la calle No había nada que opacara tu belleza Y la luna sentía celos Si el sol se sentía tu dueño Como estrella tan distante Te mía Hoy yo cruzo un corazón Les trato de encontrar consuelo Que me borren el recuerdo De tus ojos De tus ojos tan detención Muero en el silencio Y presente ahora Mi presente ahora culpa mi pasado Y el futuro que hace me ya En este invierno En este invierno En este invierno En este invierno En este invierno